Yo te pido guardia, que cuando muera, borre las huellas de mi humilde posa Yo te pido guardia, que cuando muera, borre las huellas de mi humilde posa No permitas que crezcan enredaderas, ni que coloquen funerarias losas No permitas que crezcan enredaderas, ni que coloquen funerarias losas Una vez muerto me echan al olvido, y mi existencia queda terminada Es por eso, guardián, yo te lo pido, que sobre mi tumba no permitas nadar Es por eso, guardián, yo te lo pido, que sobre mi tumba no permitas nadar Deshierva mi sepulcro día a día, arroja lejos el montón de tierra Deshierva mi sepulcro día a día, arroja lejos el montón de tierra Y si viene a llorar la amada mía, hazla salir del cementerio y sierra No permitas nadar, destruye todo, despedaza coronas y tarjetas Que un montón de cenizas y de lodo, no merecen el perfume de violeta Que un montón de cenizas y de lodo, no merecen el perfume de violeta Que un montón de cenizas y de lodo, no merecen el perfume de violeta Que un montón de cenizas y de lodo, no merecen el perfume de violeta